El Filucci Informativo, resume. La Casa Grande del Pueblo definitivamente que es un lugar que está uniendo a los bolivianos, que permite encontrarse con sus raíces, esto gracias al trabajo también de los artistas que refleja la diversidad de las identidades culturales de nuestro país. Miles de visitas a lo largo de estos últimos meses, desde cuando ya se inauguró la Casa Grande del Pueblo, que seguirá acogiendo a todos. El edificio bello, el mirador hermoso, la vista de la ciudad, precioso. El Filucci Informativo, resume.